Hola amigos de Sonido Tinto, hoy nos encontramos con el Grupo de Danzas Colombianas de Minnesota ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso ¡Escanto! ¡Escanto! ¡Colombia te quiero tanto! Yo le dije a Tomasa, yo le dije a Tomasa Que moliera el maíz Para que me preparara, para que me preparara Un buen plato de miripi Ella me dijo que no, que eso no le gustaba Que si no quería comer yo mismo lo preparara Después que lo preparé, después que lo preparé Yo la sorprendí metiendo la mano en mi miripi Entonces yo le dije y entonces le grite Entonces yo le dije y entonces le grite Mete la mano, saca y huele Después de la lava Después de la lava Después de la lava Chambro, 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 chambro Mete la mano, saca y huele 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 Música El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Música 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 Música